155 paquetes de alimentos estarán siendo entregados en el centro escolar Trinidad Sánchez de Quesada en Santa Rosa de Lima, al igual número de padres de familia, los cuales son escogidos de acuerdo a su situación económica. Hoy se hará la entrega de kinder a tercer grado y mañana martes de cuarto a noveno grado. El Consejo Directivo Escolar, que es la máxima autoridad que rige lo que es la institución, pues tomó a bien lo que es la entrega de los alimentos en su totalidad, ya que según la circular solamente se iban a entregar los que estaban próximos a vencer, pero el CDE tomó a bien pues que se entregaran todos. Los paquetes alimenticios que se están entregando los padres de familia es a los que tienen la situación económica, es un poquito más difícil, ¿verdad? El Consejo Directivo Escolar, pues tomó a bien de que cada docente seleccionara, ¿verdad? Estos padres que serían beneficiados con lo que son los alimentos. La directora del Centro Educativo mencionó que la selección de la entrega se hizo con los docentes para identificar a los padres con mayor necesidad. El paquete consiste en lo que es en, lleva lo que son cereal, leche, leche líquida, lleva lo que es bebida fortificada, lleva azúcar, arroz, frijol, alrededor son siete artículos que se están entregando. La Cruz Roja Seccional Santa Rosa de Lima también estuvo brindando su apoyo para realizar la desinfección a los padres de familia que llegan a retirar los alimentos. Con edición de Carlos Cruz informó para Canal 15 Moisés Paniagua.